Y dos establecimientos de venta de medicina natural, ubicados a lo largo de la cuadra 2 del Gironguido, fueron intervenidos, encontrándose dos toneladas de estos medicamentos, los cuales no contaban con registro sanitario. Además, se rescató decenas de sapos y ranas, los cuales eran sacrificados en pro supuestamente de la salud. Dos toneladas de estas conocidas medicinas naturales fueron decomisadas por la Policía y la Fiscalía de Prevención del Delito, de 12 establecimientos a lo largo de la cuadra 2 del Gironguido, en Huancayo. Los medicamentos de dudosa procedencia no tenían registro sanitario o consignaban el certificado de otros productos. Haciendo una intervención en un lugar donde se expenden productos naturales que no cuentan con autorización sanitaria o en todo caso con una autorización sanitaria que no le corresponde al producto que se está comercializando. Varias decenas de efectivos de seguridad del Estado, el Escuadrón de Emergencia, la UCE y el Grupo de Operaciones de Alto Riesgo trabajaron en el mega operativo. Lo decomisado se valorizó en un aproximado de 100.000 nuevos soles. Los productos en realidad son elaborados aquí en el Perú, son elaborados de manera artesanal porque no son de empresas formalmente constituidas. Y lo que nosotros queremos es evitar que estos lleguen a las manos de los usuarios, del público usuario y que finalmente vayan a tener algún tipo de problemas. El jefe de la región policial Junín, Juan Asmat, advirtió del incremento de la venta de estos productos nada saludables durante la Semana Santa para la realización de ritos o pagos a la tierra. El año pasado varios ciudadanos habrían terminado afectados. Se genera como consecuencia de que existe un público que consume los productos. Por eso es que la recomendación al público usuario es que tenga mucho cuidado. Si es que la gente no viene a estos lugares a consumir, estos señores definitivamente tendrán que vender otro tipo de artículos. De otro lado, los agentes rescataron decenas de sapos y ranas que a pesar de estar en peligro de extinción, eran el plato fuerte de estos puestos de comida en los que también se ofrece la cura para distintos males. Los productos envasados fueron llevados hasta la sede policial de Millotingo antes de su destrucción.